Cubanos impulsan una campaña con el hashtag SOSCuba para exigir la libertad del país y todos los presos políticos. Periodistas, activistas, artistas, miembros de la sociedad civil, entre otros, buscan además llamar la atención de la comunidad internacional para que sepan lo que realmente ocurre en la isla en relación a la crítica situación social, política y económica, además de las violaciones de derechos humanos. Debido a la masiva participación del pueblo cubano en la campaña, el hashtag SOSCuba se posiciona en el número uno entre las tendencias en redes sociales en la isla. Denuncian ante la ONU más de 100 víctimas de tortura en Cuba. Un informe de Cuban Prisoner Defender asegura que la tortura física y psicológica es una práctica habitual en las cárceles cubanas. Más de la mitad de los procesados consultados afirmaron haber sido sometidos a agresiones físicas directas. La violencia practicada sobre los prisioneros con frecuencia provoca la fractura de costillas y la pérdida de conocimiento. Se ha documentado también en estos casos el uso de gas pimienta, tanto en las detenciones como en las celdas. Tribunal de Estados Unidos autoriza demanda contra OPS por tráfico de médicos cubanos. Según la demanda, Cuba y Brasil utilizaron a la OPS como intermediario para evitar un acuerdo directo entre los dos países, que tendría que ser aprobado por el Parlamento brasileño. El gobierno cubano recibe el 85% del dinero pagado por Brasil, con solo el 10% para los médicos, y el 5% retenido por la OPS como tarifa. Los fondos pasaron a través de la cuenta bancaria de la OPS en Estados Unidos. Los médicos en su demanda dijeron que se habían escapado del programa a Estados Unidos. Los médicos alegaron que fueron obligados a trabajar bajo la amenaza de castigo por parte de su gobierno, y que les pagaron mucho menos que el valor de su trabajo. Están buscando representar una clase de médicos en una situación similar en el programa. Cubanos responden indignados artículos en Cuba Debate sobre el exodo masivo. La inmigración es parte de la nación, sostuvo hipócritamente el autor de un artículo que reclama el libre flujo de remesas provenientes de aquellos cubanos, considerados durante décadas como escorias y gusanos. Cuba Debate insiste en seguir buscando culpables externos, y no tiene el valor de darle la cara a los fenómenos internos que provocan la inmigración masiva de estos tiempos. Este artículo cuando menos es una hipocresía, señaló uno de los lectores indignados en los comentarios. Sociedad civil y oposición promueven sendas de leyes de amnistía en Cuba. Las propuestas difieren en el juzgamiento de los represores y en la prioridad para menores y mujeres. Ambas propuestas coinciden en que la amnistía alcance a todos los condenados por los sucesos del 11 de julio, pero discrepan en cuanto al juzgamiento de los represores. Fernández Palacio los excluye y propone juzgarlos, mientras que el Consejo para la Transición los incluyen a medida de gracia, ateniéndose a su apuesta por la reconciliación nacional, siempre que no hayan cometido delitos de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos. Denuncian basureros cerca de Hospital Provincial de Holguín. Este gigantesco basurero es una fuente de proliferación de vectores que transmiten diferentes enfermedades. Las personas arrojan sus desechos en la zona, pero son las autoridades las responsables de mantener la recogida de residuos y al no actuar a tiempo, las cantidades de basura se acumulan. La denuncia se hizo a través de Twitter y al día siguiente un camión comenzó a recoger la basura.